La Cámara de Diputados prevé aprobar una reforma para sancionar hasta con 50 años de cárcel a quienes utilicen narcomantas o las redes sociales para amenazar a la población. El diputado federal del PRI, Arturo Zamora Jiménez, dijo que la reforma contra el llamado narcoterrorismo, aprobada en la Comisión de Justicia, prevé sancionar las acciones y estrategias de la delincuencia organizada. Se prevé aprobar la reforma al delito de narcoterrorismo para incorporar una pena de 10 a 50 años de prisión para quienes a través de la explosión, la inundación o cualquier tipo de uso de explosivos, granadas, mensajes, etc. pongan en peligro a la población o a los edificios públicos o privados.